Esta es la cumbia Malapama, con los cumbiamberos y pelones y con dos locos, dice así Oye la Malapama ya llego para bailar, oye la Malapama ya llego para gozar Andaré vos mismo si nos vamos a bailar, mi compadre va a ser si nos vamos a gozar El cabeza que ella es internacional, y con el gusto no le espera pa' bailar La Malapama que ella es internacional, churra, 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 cumbia que se echó mi popular La Malapama y cumbiamberos pa' bailar 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 Pues Avelina, vaya en especial para el compa Poncho presente Oye pa' Diego Ander, la dinastía del que Adoncito, todavía tiene tiempo padrino Compadre Tony Cobarrubia, licenciado Jorge Moreno y Sanmigo Paola Compadre Goyo y los pelones, churra Música Y esto se va Para la única y la auténtica, mala fama internacional Y todo mundo con la mano arriba, más arriba, bien arriba, arriba, arriba Y el que no levante la mano Tiene victorimos Y el que no levante la mano, hombre, pero con mucho respeto a la autoridad El que no levante la mano es policía Más arriba, bien arriba, la gente de los pelotones Y el coma, poncho presente por ahí, hueva ¡Rico! Tomate, tomate la que tú quieras ¡Masiado mal! Hoy echemos a los dos de la Montalegada, el presente, por acá Ay, que por la tarde es a la playa y hace más Que por la tarde es a la playa La mala fama que ella es internacional Cumbia que se echó muy popular La mala fama es cumbia, pero pa' bailar 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 Más arriba, la mala fama es cumbia, pero pa' bailar 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 La mala fama es cumbia, pero pa' bailar